¿Qué es la asociación vecinal? Fulanito a fulanita que lo hace muy bien, por ejemplo, de la Universidad de Mayores, Paco Molina y Rafael, que han colaborado porque nos han dado los nombres y nos han indicado más o menos de algunos temas de trabajo y tal para las dos personas que vienen de la universidad. Es decir, que hay colaboración de todo el mundo, ¿no? El trabajo será fuerte, los recursos son un poco más escasos, por eso acudimos tanto a Ayuntamiento como a la Caixa, hay que intentar buscar donde sea para que esto…, Pero, fundamentalmente, hay una gente que son las que colaboran con nosotros, que son los y las ponentes, a los cuales, en principio, y no me gustaría que se me hubiera olvidado, por eso lo digo al principio, sin nuestro más sincero agradecimiento. Esto viene casi todo el mundo, o todo el mundo viene desinteresadamente y nos echa una mano no solamente este año, sino todos los años. Por tanto, a los y las ponentes, muchísimas gracias e intentaremos hacerlo lo mejor que podamos con ellos. Y, por otra parte, deciros que esto, un año más, lo que intentamos es, pues, dinamizar la vida de nuestros vecinos y vecinas en los barrios, puesto que en el centro, ya como decimos siempre, hay oferta cultural abundante, pero en los barrios es algo más escasa, pues, llevar a los barrios y tal. ¿Y de qué se trata? Pues, se trata de una parte reivindicativa, otra parte cultural, otra de visita, otra de puesta en valor de aquello que tenemos en Linares que muchos conocemos y algunos otros todavía no y hay que facilitar a que todo el mundo lo conozca, como puede ser, por ejemplo, pues, la visita que vamos a hacer al yacimiento arqueológico de Cástulo, una vez más, con dos asociaciones que se apuntan, ya tenemos el autobús prácticamente a tope, y la ruta minera, que es una cosa que en Linares cae muy bien, porque aunque haya ido yo a una vez, normalmente echar una mañana y, sobre todo, si la mañana no llueve ni nada de esto, suele ser bastante agradable echar una mañana, viendo y que nos expliquen, en este caso sería Julio Lardín el que sería el tutor de esta visita. Luego tenemos, como digo, algunas culturales, como, por ejemplo, Versos para leer por la calle, que es de un hombre que escribe, para mi gusto, muy bien, muy agradable, muy bonito, que es Juan Vicente Acosta López, conoceréis, antiguo profesor de SAFA, ya jubilado. También tenemos Historia de nuestro barrio, que se dedica al barrio de la Zarzuela, donde Lorenzo Martínez Aguilar va a intentar, pues, hablarle a los vecinos, desde que se conoce en la historia este barrio. Luego tenemos el aceite, que vienen desde la universidad a hablarnos, esto se lo llevará, vamos, lo ha pedido la vega. Endocrinología y nutrición, pues, más que cultura, es conocimiento, es formación. Tenemos también la influencia de la radiación de la salud humana o las antenas, vulgarmente conocido como el problema de las antenas parabólicas, esta o las antenas de telefonía móvil. En fin, creo que recogemos de casi todo. Luego queremos escuchar la de seguridad ciudadana, es tradicional, tradicional todos los años, aunque este año habrá dos. Una, que es la normal para todas las asociaciones vecinales, que será aquí, pero luego después vamos a tener una especial, entre los días 7 y 14 de noviembre, vamos a tener una especial en Arrayanes, para hablar, la misma gente, pero del tema específico de Arrayanes. Entonces, esa no va aquí en este cartel, se hará un cartel aparte y es específico para la zona de Arrayanes. Y también este año, pues, vamos a traer, que nunca habíamos hecho, una mesa redonda donde los jóvenes nuevos políticos, estas personas que han entrado ahora por primera vez al Ayuntamiento de Linares, que en su mayoría, pues, son jóvenes, y les vamos a hacer una mesa redonda donde tengan la oportunidad de explicarnos exactamente qué traen al Ayuntamiento. Vienen a perpetuar la política que conocemos hasta ahora, que no decimos que sea ni buena ni mala haya ello, cada uno defenderá su postura y su cosa. Vienen a traer algo nuevo, vienen a darle la vuelta a la cosa, cómo ven ellos su participación y hacia quién se van a volcar estas nuevas, o por lo menos nuevas personas, que por su juventud se supone que algo nuevo traen, que nos expliquen qué es lo nuevo que traen. A los mayores, lógicamente, todos los años les reservamos una conferencia. Este año sería de una profesora de la Universidad de Jaén, su participación y la importancia de la participación de los mayores en nuestra vida cotidiana. Los jóvenes van a tener unas jornadas de trabajo en la Asociación Vecinar de Santana, en donde se van a reunir para plantearse su nuevo curso el próximo año, cómo se lo van a plantear y cómo van a trabajar en este año y hablar de sus problemas y de sus cosas. Supongo que algo puede que se quede. Lo de la factura de la luz ya se ve que es totalmente reivindicativa. Es decir, vendrá Facua a hablarnos de la factura de la luz. En los carteles hemos puesto una foto de lo que actualmente nos parece que es la factura de la luz. Por eso hemos puesto un texto en chino, es decir, con dos números enmarcados. Es decir, te puedes enterar de lo que tienes que pagar y de lo que debes. De lo demás prácticamente no te vas a enterar. Y entonces vamos a tener esa conferencia sobre la factura de la luz para enterarnos bien qué dice, qué no dice, cómo es, cómo no es, qué nos favorece más y qué nos favorece menos, porque ahora está habiendo muchos cambios. Todo esto es marcado, como digo, en un mes, porque al final de este mes prácticamente estaremos terminados. Nos quedarán dos, que será la de nutrición, que será el día 7 de noviembre. Y luego una escuela de formación que haremos, si es posible, lo haremos en La Garza, en donde nos reuniremos todas las asociaciones vecinales junto a Cava Andalucía, que vienen con los miembros que han estado formando desde hace bastante tiempo la escuela de formación. ¿Qué pretendemos con esta escuela de formación? Pues darle una vuelta de tuerca más a lo que es nuestro recurrido desde que estamos y, sobre todo, de lo que nos queda. Es decir, volver, por si alguno se nos han ido un poco los pies del suelo, volver a sentar los pies en el suelo, volver a hablar, ver en qué ha cambiado la problemática de entonces y de ahora. Es decir, una crítica interna y constructiva de todo lo que estamos haciendo y, sobre todo, de todo lo que queremos y deberíamos atacar y hacer, como son los problemas cotidianos o diarios que tenemos hoy día. Ya hace tiempo que pasamos de, aunque todavía nos preocupemos de ello, de la Fartao y de la Farola y hoy posiblemente sea muchísimo más importante y haya que prestarle mucho más tiempo al paro, a la ley de dependencia, a la violencia de género y etcétera, y a los jóvenes y tal. Entonces, en eso habrá que seguir trabajando y, por eso, tener una reunión de todos y todas para ponernos ardías y, si estamos ya ardías, tomar fuerza para seguir peleando en ello. Esto es lo que pretende ser nuestro Ateneo este año 2015, que se ha hecho en la segunda parte del año, porque la primera la dedicamos a la gran concentración de federaciones y asociaciones vecinales de toda Andalucía, que hicimos aquí en Linares. Entonces, no había tiempo suficiente como para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por tanto, este año, a esta altura, pues hacemos nuestro Ateneo y el año que viene le buscaremos una fecha más habitual o la misma, depende de lo que nos digan las asociaciones vecinales en nuestra Asamblea. A destacar la labor de la federación, el esfuerzo, el afán de superación. Cada año hacen una programación, como digo, más completa, más cuidada y, bueno, pues, por supuesto, la mano tendida, el apoyo y la admiración y el respeto siempre a que sigan trabajando de esta forma, de esta forma tan decidida y tan seria en una tarea, como digo, tan importante como es acercar la cultura, el patrimonio, los temas de la vida cotidiana, las preocupaciones, pues, desde domésticas hasta las de pie de calle a la gente, ¿no? Y acercarla a todas y cada una de nuestras asociaciones de vecinos, como digo, labor importantísima, que merece todo nuestro respeto y nuestro apoyo. Decir solamente que siempre, como ha dicho Juanjo, mujeres vecinales como asociación perteneciente a la Federación y Milce cuenta con un espacio personal individualizado con respecto a las mujeres y nosotras, pues, también entramos dentro de este programa. Llamar la atención, sobre todo, por la importancia de conectar todos los barrios y que esto lo decimos todos los años, es que se realice en cada asociación una charla, una conferencia, algo muy interesante, y luego lo que se trata es que todas las asociaciones vecinales acudan a la que le toca cada día para que, bueno, pues, estemos todos conectados de alguna manera y participemos realmente de alguna manera. Yo voy a llamar la atención en la fecha del 21 de octubre, miércoles, en la Asociación de Vecinos a las Américas, que es una asociación que se ha rejuvenecido muchísimo y que tiene una gente joven participando y, bueno, pues, lo vamos a realizar allí en vez de aquí en la sede. Y se trata de, como he puesto un título a lo mejor un poco engolado, ¿no?, que se llama un esperanzado reconocimiento de la historia de las mujeres. A las mujeres no nos sirve solamente que nos den un recorrido por las, bueno, las diferentes y las pocas mujeres que hay a lo largo de la historia, y luego en Linares que están todavía subyaciendo casi como el plomo que está en las minas y que ahora, bueno, pues, lo estamos sacando, porque si no lo sacamos, pues, no existimos, ¿no? Entonces, lo llamo un esperanzado reconocimiento, puesto que hemos apostado porque esta conferencia la dé un hombre, porque nosotros lo que queremos también es que los hombres participen en igualdad con respecto a las reivindicaciones que nosotros tenemos. Y entonces se va a llamar eso, va a ser el 21 de octubre, lo va a impartir don León García Beltrán, que es un investigador y jubilado de Santana, un hombre que ha investigado, como tengo que también reconocer la investigación que anteriormente había hecho Félix López Gallego, al que siempre recordaremos y que también tenía una gran historia con respecto a las mujeres y de visibilizarlas, las mujeres de Linares, ¿no? Y yo ya, habiendo dicho esto, que es lo que me compete, en lo demás estoy totalmente de acuerdo con Juanjo, en el esfuerzo que ha de verdad supuesto, y sobre todo para él, lo tengo que decir, ya que no es él el que lo va a decir de sí mismo, para él coordinar todo esto y llevar a cabo que todo el mundo se vaya, bueno, diciendo lo que le viene bien para su barrio. Yo espero participación, conexión entre todos y otra cosa que digo siempre, este programa y todo el esfuerzo informativo que se ha hecho con respecto a los carteles, que se tengan cerca en la Asociación de Vecinos y Vecinal, que se tengan cerca, que se miren qué día es hoy, hoy es día 21 de octubre, pues hoy me toca ir a las Américas, hoy es el 18 de noviembre, pues me toca ir a la Federación. Que lo tengamos delante, yo es lo que hago, porque si no, lógicamente, cuando ahora os empecemos a decir todas las cosas que vamos a decir, ni yo me voy a acordar siquiera, pero todos los días, ya que es un esfuerzo, mirad, y cada día que nos toque ir participando y conectándonos con todas las asociaciones vecinales. Nada más que eso, paso a la palabra. Y, hombre, resaltad que la Caixa en cualquier tipo de proyecto, no solamente en grandes proyectos, y cuando digo grandes proyectos no me refiero a la envergadura, sino en la cercanía con el ciudadano, en la cercanía con el cliente, y entonces, desde que se le presentó este proyecto, está la total implicación de la Caixa, ya que considera que es un proyecto cercano al cliente y cercano a lo que es la ciudad de Linares. Y, desde luego, la total implicación de la Caixa y nada, encantado de estar aquí, y en lo que podamos ayudar, Juanjo ya sabe que tiene todo el apoyo de la entidad. Gracias. 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 Gracias.